Venimos recorriendo el interior, trabajamos fuertemente en Melo, hemos visto una buena respuesta de la ciudadanía y eso uno lo deja contento. Como todo el que estamos en esta profesión, la política, cuando largamos, largamos para querer ganar la linterna. Y por ese camino vamos. Y yo creo que la encuesta, vamos a verla el día 30, cuando salgan las urnas, a veces la es una encuesta que uno cuenta. Si bien se pueden largar encuestas, pueden decir que está tercero, cuarto, la única encuesta que a uno le puede bajar contento cuando dan las urnas y la gente te golpea. Exacto, en las internas se va a tener lo definitivo. Pero también se habla, por lo menos en algunas de las encuestas que hemos manejado acá, en los medios de comunicación, es de que estén en tercer lugar dentro de Cerro Largo. ¿Ustedes cómo lo ven esto? ¿Como un punto estratégico para una posible negociación post-internas? Bueno, para nosotros nos viene espectacular, porque es el crecimiento que uno ha logrado cuando hace política. Nosotros fuimos uno de los últimos que largamos la precandidatura, cuando no teníamos pensado largarla porque es la realidad. Y bueno, no ha dado una encuesta, no ha ido tercero. Que te digo, yo me baso en las encuestas de tercero, pero yo la única encuesta que voy a tomar es cuando salgan las urnas. En caso de, por ejemplo, quedar en tercer lugar, porque podríamos tener que decir primer lugar también, ¿por qué no? Pero decir tercer lugar, en caso de eso, ¿ustedes tendrían de repente que lograr una negociación? ¿A quién apoyarían? ¿Quiénes serían los dos primeros? No, el tema es bien claro porque nosotros tenemos un grupo que es Mejor Cerro Largo, donde está Carmen Tor, Cecilia Chenique, Nelson Cuadrado, quien les habla, y después están los alcaldes de Guadaluca, Rubén Almeida, y después tenemos en todo el interior candidatos a alcalde, que vamos a comparecer a la interna con el Zulema Mejor Cerro Largo, según cómo votemos, y si somos, según cómo votemos, queremos ser la fuerza más votada, y si podemos llegar a la candidatura, bienvenido sea, y es lo que aspiramos, ser uno de los candidatos, tanto yo, Carmen, Graciela o Nelson, y si no, después nos sentaremos y veremos cuál es la mejor propuesta para apoyar al candidato. Ustedes con Carmen, con Graciela, me decían Nelson, están trabajando en conjunto igual, además ahora están independientes, pero van a hacer a posteriori una posibilidad de votación. No, nosotros ya vamos en un sublema, vamos a hacer un sublema, que mejor Cerro Largo, creemos que es lo mejor para el grupo este que se formó, y eso, ese grupo no tengo duda que va a votar muy bien, y va a ser el ámbito de decisión, pero no queremos ser el ámbito de decisión, queremos ser, como te dije, uno de los candidatos del Partido Nacional, así que por ese camino venimos, todos venimos trabajando fuertemente, Graciela viene trabajando fuertemente, Carmen también, Nelson, y la idea es llegar, como te dije, a hacer la candidatura del Partido Nacional. Uno de los candidatos, van a salir tres, uno de los candidatos que sea de este grupo, que no tengo duda que si andamos bien, vamos a llegar.